Increíble suceso el que estuvo lugar durante el certamen de belleza señorita Zaguayo 2022 en Michoacán, México. Una joven de 22 años que participaba y aspiraba a convertirse en Miss sufrió un terrible accidente durante su actuación ante cientos de personas. Al parecer a tocar el micrófono sufrió una descarga eléctrica que se alargó durante varios segundos sin que nadie pudiera hacer nada. La víctima es Andrea Granados que se presentó al concurso y acabó experimentando un momento de los más delicados. La joven aparece vestida con un precioso atuendo y comienza a moverse por el escenario mientras se acerca a la parte delantera. Cuando logra llegar y se disponía a coger el micrófono para comenzar su actuación, Andrea se electrocuta ante la mirada incrédula de los asistentes. Como se ve en el video, la joven de 22 años trata de soltar el aparato sin éxito y se mantiene pegada a este mientras cae al suelo. Entre lágrimas se está electrocutando, se escucha decir al presentador. Tras varios segundos consigue deshacerse del micrófono y varias personas corren en su ayuda para comprobar su estado de salud. Según apuntaron varios asistentes, llovió minutos antes del certamen y este tuvo lugar al aire libre. Finalmente los hechos acabaron bien y Andrea pudo continuar en el concurso entre los aplausos del público. La joven fue galardonada con el título de señorita simpatía y fue nombrada segunda princesa. Tras lo ocurrido, la propia Andrea Granados quiso pronunciarse en las redes sociales y acudió a su perfil de Facebook para escribir un mensaje tranquilizador y tiró de humor para ello. Gracias por mirar este video, te invito a que te suscribas para que estés enterado de las últimas noticias. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.